Hola amigos, queremos invitarlos a que disfruten de la señal de Holbe Televisión mediante Movistar y PTV. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Prende tu deco. Con el botón de Home, el de la casita, anda al menú principal. Allí busca Canales Regionales. Selecciona Canales Zona Norte. En la segunda opción estaremos para ti. Holbe Televisión, un espacio para todos.